Hola que tal amigos, soy Elian Maneiro desde República Dominicana y quiero invitarte a que no te pierdas el programa Yo Soy La Salsa, con el pastor Víctor Osmel y Will de Naya, todos los viernes de 4 a 6 de la tarde, por plenitud 103.5 FM. Prisionera, quien bendijo tu ser, nuestra en los hombres, a quien les daba placer, bendiciones, Yo Soy La Salsa.